En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Gémenis, bienvenido. Vamos a ver al hombre de Gémenis en el amor, ¿qué está pasando? El hombre de Gémenis en este momento está por aclarar algo en su vida afectiva. Guardó silencio por mucho tiempo, no es que estuvo evaluando, prefirió eso para luego decidir con calma. Así que aclara todo lo que tengas que aclarar y decide. A los finales vas a salir ganando en muchos aspectos Gémenis. La mujer de Gémenis en el amor, ella algo así como que se está aferrando a su soltería, tiene la oportunidad de llegar a algo, a un noviazo, algo más serio, a concretar y se resiste. Bueno, Gémenis es de aire y su libertad la aprecian mucho, pero hay que pensar también pues que si te embarcas en una relación y hay un plazo respetable en esta relación, algo tienen que concluir, ¿no? Bueno, es que es en tus manos, mujer de Gémenis. En lo laboral, Gémenis en este momento siente una inseguridad muy grande. No se cree capaz de retos, no se cree capaz de apostar por otro tipo de actividad. Estás en tu peor momento en ese sentido, así que, no sé, mejor deja que pasen los días, recapacita, porque están notando esa inseguridad y eso no es bueno. Hay una cosa que está esperando Gémenis en el exterior. Hace un buen tiempo, quiere noticias. Esa noticia va a demorar. O sea, van a haber dilaciones, pero eso no significa que va a ser una noticia negativa. Todo lo contrario. Sino que Gémenis está muy impaciente porque ellos son los de Gémenis emprendedores, rápidos, no les gusta dar vueltas en un asunto, pero en este caso no depende de ti, sino de la otra parte. Entonces tendrás que esperar simplemente. Gracias por acompañarme.